Bienvenidos nuevamente a todos. Soy Jamal Corner y facilitaré la sesión informativa al día de hoy. Si necesita una traducción al español durante esta sesión, por favor siga las instrucciones aquí en la pantalla. Me gustaría comenzar dando la bienvenida a nuestro miembro de la Junta presente, el señor Alfonso Morales, a esta reunión. Gracias por acompañarnos, señor Morales. Le gustaría hacer una declaración de apertura. Gracias. Buenos días. Me gustaría hacer una declaración de apertura y todos tengan paciencia conmigo. Quiero asegurarme que todos reciban la misma información. Así que haré todo lo posible para seguir algo que ha sido preparado con mis colegas y yo y con el que todos estamos de acuerdo. Y también haré mis propios comentarios. Pero quiero agradecer a todos por acompañarnos hoy. Es muy importante para nosotros asegurarnos de compartir la información a medida que esté disponible y de tomar medidas proactivas de escucharlo. Creo que casi todo el mundo sabe de algo que sucedió en Wood High School en junio y la Junta tomó medidas de inmediato y tuvo reuniones de la Junta. Y de hecho, verá un cronograma de los eventos que ocurrieron desde ese momento. Entonces, sabrá lo que está pasando. Pero esta es la primera vez que hacemos una declaración comunitaria. Ahora tenemos un plan y queríamos estar seguros de tener un plan para poder describirles un plan para ustedes. Creemos firmemente que lo que ha ocurrido es inaceptable para nuestra comunidad y realizaremos esfuerzos agresivos para responsabilizar a cualquier persona que resulte responsable de los problemas de construcción. Como sabemos, algo sucedió en Wood High School. El techo se colapsó en unos vehículos y gracias a Dios que no había estudiantes en el campus. Y vamos a tratar de averiguar qué fue lo que pasó y hacer todo lo que tengamos que hacer para arreglar las cosas. Somos extremadamente empáticos con nuestra comunidad y el personal afectado por esta transición. Pero estamos haciendo que la seguridad sea nuestra principal prioridad. Mantenemos nuestro compromiso de proporcionar entornos de trabajo y aprendizaje seguros y atractivos para nuestros estudiantes, personal y profesores. Nuestras decisiones se guiarán con la seguridad como nuestra prioridad número uno sin poner en peligro la vida o el bienestar de nuestros estudiantes, nuestro personal o profesores. Queremos asegurarnos de que todos sepan que cuando vayan a trabajar estarán seguros y verán que una vez que descubrimos que había un problema, la Junta decidió asegurarse de que hiciéramos un análisis minucioso de lo que había sucedido para asegurarse de que cuando abriéramos nuevamente todos se sintieran seguros y por eso estamos donde estamos. Nuestro objetivo también es minimizar las interrupciones durante la transición. Después de mucha consideración estamos seguros de que este es el mejor camino a seguir, no solo para restaurar el campus del Linwood High School, sino también para continuar con el éxito de los estudiantes y los programas en todas las escuelas afectadas. Desafortunadamente debido a los problemas de tiempo, lo que estamos haciendo en este momento y el plan a corto plazo, no hubo tiempo para obtener comentarios de la comunidad para decir qué haríamos el próximo año. Debido a la forma en que las cosas deben planearse, autorizarse, previamente aprobarse y obtener permisos de construcción y el Estado está involucrado, tenemos que hacer cosas ahora y tenemos que reunir a nuestro equipo y pensar en algo para que tuviéramos un plan para ustedes, para que supieran que el próximo año, cuando nuestros estudiantes regresen a la escuela. Tendrán un lugar seguro a dónde ir y que todo está organizado. Sabemos que mover a los estudiantes de sus escuelas puede tener un gran impacto, pero estamos comprometidos a continuar brindando una instrucción, instalaciones y participación de campos de la más alta calidad con la menor interrupción posible. Estamos seguros de que nuestro equipo de instalaciones contará con un plan perfectamente implementado para facilitar el traslado y nuestros administradores, escolares, maestros y personal trabajarán en colaboración para hacer que este cambio sea lo menos impactante posible para los padres y estudiantes, porque la seguridad y la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes es nuestra primera prioridad. Tenemos un plan que ya está en marcha, sabemos dónde van a ir hasta nuestros estudiantes, a dónde van a ir Lingwood High School, van a escuchar, van a escuchar ese plan en detalle y cómo afecta a sus estudiantes en particular. Pero Lingwood High School irá a Lingwood Middle School en su conjunto. Básicamente estamos tomando toda la escuela y llevándola a Lingwood Middle School, que ya saben, el propósito de hoy es que las familias de Lingwood High School sepan qué está pasando. Así que vamos a continuar con la estructura de grado 9 a 12 porque existía la posibilidad de no hacerlo. Hay muchas posibilidades, pero queremos continuar brindando un ambiente de high school para nuestros estudiantes y asegurarnos de que puedan tener esa experiencia de high school cuando puedan regresar a la escuela. Estamos agradecidos por el apoyo que nuestra, de nuestra comunidad de Lingwood. Es su colaboración lo que nos ha permitido alcanzar nuevas alturas como distrito y juntos enfrentaremos este desafío como lo hemos hecho con todos los demás y continuaremos prosperando. Nos comprometimos a ser transparentes y mantenerlos actualizados a medida que avancemos. Estoy muy orgulloso del avance que hemos logrado como distrito escolar, especialmente en los últimos 10 años y como ex alumno de Lingwood High School de 1987. Siempre estoy orgulloso de que la gente sepa de dónde vengo y lo que he logrado y soy de Lingwood. Y creo que nuestros estudiantes de Lingwood siempre nos representan muy bien. Y una de las razones por las que sigo en la junta es que quiero asegurarme de que nuestros hijos tengan las oportunidades que todos los demás estudiantes tienen en todas las demás ciudades y quiero asegurarme de que tengan los recursos. Y lo que tenemos en mente en cuanto a planes es asegurar que tengan estas herramientas para que puedan seguir teniendo éxito en sus estudios. El distrito escolar unificado de Lingwood se compromete a proporcionar entornos de trabajo y aprendizaje seguros y atractivos para nuestros estudiantes personal y profesores. Proporcionamos actualizaciones periódicas a medida que la información esté disponible, así como foros para que los miembros de la comunidad aprendan más sobre la construcción de este campus en la vida real. Mis colegas y yo no podemos estar todos en estas reuniones porque no podemos ser más de tres, así que sólo puede haber uno o dos. Así que estaré aquí uniéndome a ustedes hoy. Voy a estar escuchando y tomando notas los comentarios, inquietudes y en el futuro cuando pueda tomar decisiones, elecciones, me aseguraré de considerar eso y los tomaré en cuenta. Y también estaré disponible para estar en otros foros para poder interactuar con la comunidad y poder hablar sobre el futuro de nuestra comunidad y cómo se llevarán a cabo las cosas. Así que gracias a todos, nuevamente espero con ansias la presentación. Gracias, muchas gracias por eso, señor Morales. En este momento les voy a presentar a nuestro superintendente, el doctor Julio Crossway. Él les proporciona una descripción general de la sesión de hoy. Buenos días. Señor Crossway, gracias señor Corner y gracias señor Morales por acompañarnos hoy por su apoyo y liderazgo inquebrantable para la comunidad de Lingwood. Nuevamente, buenos días y bienvenidos a todos los que se unieron con nosotros para la sesión informativa de hoy. En primer lugar, espero que usted, su familia y sus seres queridos estén bien. Sé que hay muchas preguntas y haremos todo lo posible para responder a tantas como podamos el día de hoy, pero también tendremos múltiples oportunidades para que usted comparta sus inquietudes y nos dirija preguntas a nosotros. Hoy le brindaremos un resumen de los problemas que enfrentamos y nuestros planes actuales para el próximo año y al final de esta reunión tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Si bien sabemos que esta situación no es la ideal, como escucharon del señor Morales, estamos haciendo estos planes con la seguridad de los estudiantes como nuestro enfoque y plan para hacer el cambio lo más fluido posible como distrito escolar, no podemos comprometer la seguridad de nuestros estudiantes. Ahora vamos a proporcionarles algunos antecedentes sobre la línea de tiempo de los eventos que han llevado a estos planes de realineación. Los cambios estos fueron dados por las cuestiones estructurales debido a la falla de los techos, los paneles de yeso que hubo en la escuela. Entonces, District Unified evaluó el alcance de estos problemas y lo que iba a hacer. También se le proporcionó a las familias información de que había problemas estructurales que teníamos que ver. Nuestra junta escolar inmediatamente una junta para abordar este problema. LA Unified lanzó para ver el alcance del problema y las reparaciones que se necesitan. Como pueden ver en este cronograma, muchas reuniones se llevaron a cabo y ellos contrataron a unos ingenieros para investigar el motivo del colapso. Además, hemos trabajado de cerca con la división de arquitectos conocido como DSA para abordar estos problemas. Una vez que se identificaron, nuestro reaccionamos rápidamente para tomar medidas de precaución y poder quitar estos plafones de yeso. El 8 de octubre, nuestra reunión aprobó acuerdos con los contratistas para remoción de estos y esos plafones de yeso. Y luego la junta, el 8 de noviembre, la junta reunió, tuvo una reunión especial, una sesión de estudio. Y luego el 12 de noviembre, nuestra junta aprobó el acuerdo con Petra S para evaluar la condición de variación de varios artículos aéreos en el campus de Linwood High. Para tener un poco de más de información respecto al reunión del 8 de octubre, se celebró un acuerdo de servicio con AP Construction y luego el 12 de noviembre, nuestro distrito celebró un acuerdo de servicio estructural con Petra Structural para evaluar la condición de varios artículos aéreos. Y luego en diciembre de 10, celebró una reunión con TYR para proveer servicios de evaluación junto con la remoción de estos y esos plafones de yeso. El 24 de enero celebró otra reunión especial para revisar y actualizar en las instalaciones de Linwood High y proponer los cambios para el año escolar 20, 21, 22. En esta reunión enfatizaron que este proceso tenía que ser transparente con todas, que fue con todas las decisiones anteponiendo la seguridad de los estudiantes y del personal. Al día siguiente, el lunes 25 de enero, el distrito informó a los directores de las escuelas de los turnos y se reunió con el personal de Linwood High School y Linwood Middle School. Y el martes, dos días después de esto, el distrito notificó a las familias que las preocupaciones estructurales eran serias y que se estaban desarrollando planes para trasladar físicamente la instrucción fuera del campus de Linwood High School. Mientras continuaban la investigación y se realizaban las reparaciones. El distrito está planeando trasladar toda la instrucción de los estudiantes de Linwood High School a otro campus durante el año escolar 20, 21, 22. Lo que, claro, afectará también a los estudiantes de escuela secundaria y primaria. Tenga en cuenta las siguientes fechas. Entonces, tenemos estas fechas de futuras sesiones de información y sus respectivos temas y estos estarán disponibles en el sitio web y en español y en inglés. Y durante toda esta transición, les seguiremos proporcionándoles información actualizada y les compartiremos información a medida que esté disponible por diversas plataformas como el sitio web, redes sociales, teléfono. Como distrito, también queremos recopilar comentarios. Y esto lo haremos a través de una encuesta digital que se enviará a las familias de LUSD este mes. Como siempre, me gustaría agradecerles por su firme apoyo al Distrito Escolar Unificado de Linwood. Mientras trabajamos juntos para crear los entornos de aprendizaje más sólidos y nos esforzamos por garantizar el éxito de todos nuestros estudiantes. Y nuevamente, tenga en cuenta que al final de esta sesión, responderemos a las preguntas que publiquen en el foro de chat de Zoom. Entonces, nuevamente, durante la presentación, por favor, agreguen sus preguntas en inglés o en español para que podamos contestarlos después de la presentación. Muchas gracias. Gracias, doctor Crossway. Ahora me gustaría presentarles a Greg Fromm. Él les brindará más detalles sobre los problemas de construcción, señor Fromm. Gracias, Jamal. Ahora echaremos un vistazo a los edificios afectados. El edificio G es la instalación central de varios pisos donde se encuentran las salas. Ha estado cerrado para su uso desde junio de 2020. O sea, por tener precaución, el Distrito hizo que la empresa de ingeniería evaluara todos los edificios del campus. En menor medida, existen preocupaciones estructurales en otros edificios de Lengua High School. Una vez que se complete la investigación y se identifiquen las reparaciones, se va a establecer un cronograma y se compartirá con la comunidad. En este momento, creemos que las reparaciones en las instalaciones menos afectadas podrían completarse antes de que comience el año escolar 2021-2022. En este momento, no tenemos información sobre el costo de las reparaciones o remedios para el campus de Lengua High School, pero el Distrito compartirá estos detalles una vez que se conozcan. El Distrito buscará agresivamente la remuneración de cualquier persona que se considere responsable de fallas en la construcción, así como fondos de contrapartida de las instalaciones estatales disponibles. Como saben, la comunidad del Distrito Escolar Unificado de Lengua High School ha apoyado las medidas de bonos para las mejoras de las instalaciones en los últimos años. En el 2012, la comunidad apoyó la medida acá, una medida de bonos de 93 millones que hasta ahora ha financiado hasta 52.7 millones en proyectos de reparación y remejoras. La comunidad también apoyó la medida N de 65 millones en noviembre de 2016. Esta medida ha financiado 15 millones de dólares en proyectos hasta la fecha. En enero de 2020, el Distrito emitió 25 millones de los 65 millones en bonos para reparación y actualizaciones en toda la comunidad. Es importante señalar que la aprobación comunitaria de la medida acá y la medida N incluye una guía sobre cómo se utilizarían estos fondos con un enfoque en las instalaciones específicas y las reparaciones necesarias en todo el Distrito. Los fondos de las medidas de bonos anteriores se han gastado o comprometido a proyectos. Aquí encontrará una lista de los proyectos completados y pendientes en sitios en todo el Distrito de Meenwood. Ahora regresamos con Jamal. Gracias, señor Fromm. Antes de continuar, quiero recordarles a todos que el chat está abierto por si tienen alguna pregunta durante esta presentación. Por favor, háganoslos llegar por esta sesión, por esta función del chat. En este momento, me gustaría presentarles a la doctora Shanna Jenkins, quien destacará los planes actuales del Distrito para la realización. Gracias, Jamal. Buenos días, familias. Ahora que hemos proporcionado antecedentes sobre los problemas de construcción, vamos a describir los cambios de instrucción para el próximo año. Los estudiantes de Linwood High School asistirán al campus de Linwood Middle School, que anteriormente era para Linwood High School. O sea, los estudiantes de quinto grado permanecerán en sus escuelas primarias en profesional para sexto grado. Las César Chávez y Hossler escuelas de secundaria serán para grados séptimo y octavo, y la mayoría de los estudiantes de la escuela asistirán a Hossler. Estos ajustes están planeados para el año 2021-22, pero pueden extenderse según sea necesario, según el alcance de los problemas de construcción en Linwood High School. Aquí tenemos un mapa que describe los límites escolares y detallan dónde los estudiantes se promoverán para la escuela secundaria. Se harán modificaciones al campus de la escuela secundaria Linwood para garantizar la capacidad suficiente, así como para facilitar conexiones más sólidas entre estudiantes y tener un programa de vida estudiantil más acelerado dentro de los parámetros de seguridad de COVID-19. Estas modificaciones incluyen agregar aulas. El distrito también recuperará el uso de aulas innecesarias que sean adquiridas por usuarios secundarios. Nuestro objetivo es hacer que esta transición sea lo más fluida posible. Como parte de este esfuerzo, los administradores del distrito están haciendo todo lo posible para mantener los programas de instrucción de Linwood High, o sea, las materias que sean adoptativas y las actividades extraescolares existentes de Linwood High, mientras se traslada al campus de LMS. Estamos haciendo un plan para acomodar estos programas e identificar cualquier ajuste necesario. Compartiremos esta información con las familias lo antes posible. Además, los estudiantes podrán acceder a ciertas instalaciones de Linwood High en el año 2021-2022 para uso después de la escuela, como el gimnasio y los campos deportivos. El distrito está explorando opciones de transporte para uso después de la escuela y compartirá información a medida que esté disponible. Muchas gracias por su tiempo. Ahora se lo regreso a Jamal Corner. Gracias, doctora Dinkins, y gracias a nuestra audiencia por escuchar nuestra presentación. Téganme en cuenta que si bien muchos de estos detalles de estos planes siguen pendientes, seguiremos enfocados en nuestro objetivo, hacer lo mejor para nuestros estudiantes. Continuaremos brindando actualizaciones periódicas a nuestra comunidad a medida que haya nueva información disponible. Claro, haremos esto en el sitio web de nuestra escuela y a través de mensajes enviados por correo electrónico a nuestras familias. Ahora, en este momento, compartiremos algunas de las preguntas que han enviado. Y les recuerdo que está abierto el chat y veo que hay algunas preguntas. Nos han llegado, sigan enviando estas preguntas y vamos a contestarlas en lo mejor de lo posible. Y también quiero recordarles que si tienen algún problema complejo o pregunta personal, pueden hacerlo a un correo electrónico. Para aquellos que pueden estar viendo esta fecha posterior, también les recomendamos que envíen sus preguntas a la dirección de correo electrónico en la pantalla. Entonces, vamos a abordar algunas de las preguntas. Una de las primeras que creo aquí es, ¿habrá seguridad adicional a LMS y los sitios estos? Bueno, en tema de los bonos de dólares, no podemos usarlos para fines de seguridad de personal que se ha contratado, pero tenemos nuestro personal actual y no hay planes para reducir esto. Y habrá esta seguridad en estos sitios también. Muchas gracias, señor Fromm. Veo otra pregunta. ¿Seguros hará dinero para aumentar el transporte para estudiantes que ahora ya están muy lejos de la escuela? Doctor Dickens, ¿quiere abordar esta pregunta? En este, en este momento nuestro plan es trabajar con la ciudad, con quizá con trolleys, para agregar algunas paradas adicionales para aquellos que se vean que serán movidos de su sitio actual. Entonces, y seguiremos buscando soluciones para este problema. Gracias, doctora Dickens. Tengo una pregunta de alguien que, que parece que ingresaron tarde. El señor Fromm quiere volver a, de cuánto tiempo va a tomar para que se construya, reconstruya LHS. En este momento no sabemos más información. Tendremos más información una vez que hemos completado la inspección y sepamos qué es lo que se tiene que reparar en el sitio en este momento. Eso aún se tiene que determinar. Ahora tenemos una pregunta si, si este es para el siguiente año escolar y más allá. Yo creo que eso es información que estamos obteniendo de nuestra investigación. Sí, empezando el próximo año escolar y seguiremos actualizando el cronograma una vez que tengamos más información. Muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta. ¿Qué pasa con los estudiantes cuyos padres no están, no se sienten bien que se regresen al campus? O sea, ¿habrá, habrá alternativa en línea? Sí, tenemos, gracias por preguntar esta pregunta, pero quiero recordar que debo de hablar un poco más lento porque se está llevando a cabo la traducción de esto. Pero actualmente tenemos nuestra academia virtual que se está teniendo, tomando información. Si quieren más información de esto, por favor, contacten a su escuela directamente. Tenemos lugares abiertos para estudiantes, especialmente de TK hasta high school que quisieran tener una opción distinta. Y sabemos que la vacuna no está disponible para personas menores de 16 años. Y reconocemos que muchas familias van a buscar una opción alterna. Entonces, sí, tenemos la academia virtual disponible para los estudiantes en este momento y puede inscribirse. Y si esto es algo que quieren considerar para futuro, eso también puede, puede llevarlo a cabo durante el verano. Ok, muchas gracias, Dr. Crossway. Nuestra pregunta, siguiente pregunta es, ¿los estudiantes de high school tienen la opción de transporte? Doctora Jenkins, ¿se puede contestar? Claro, actualmente estamos enviando cartas a los estudiantes afectados, pero vamos a buscar a dar lugar a estas solicitudes de transferencia a medida que se pueda. Muchas gracias. Creo que son todas las preguntas que tenemos ahorita. Tenemos otras preocupaciones relacionadas con la seguridad. Todas es la información que estaremos actualizando. Puedo decir nuevamente, veo la pregunta adicional de señorita Aguilar respecto a la seguridad. Usted seguramente va a ver una presencia aumentada en cuanto a seguridad. Porque con nuestras escuelas primarias no tienen estos, los vehículos de seguridad, pero con las transferencias de Linwood High a las instalaciones de secundaria, si tenemos los vehículos de seguridad, si tenemos una mayor presencia. Y ese personal son del distrito. Entonces, la necesidad surge de poder dar esta seguridad a un lado y ahí estaremos. Y ustedes vieron esto antes, como a medida que si nuestros hijos caminaban a la escuela o de regreso a la escuela, nada más tenemos, no tenemos nuestro personal en la escuela nada más. Si no lo teníamos en Imperial Boulevard, los teníamos en Taco Bell. Entonces, nos vamos a mover a este personal y esto lo van a ver antes y después, porque nuevamente queremos estar seguros que esto es algo que todos se sientan seguros, no solo los estudiantes y los padres, sino tener en cuenta que los vecinos a un lado de Linwood Middle School y Rosa Park, que vamos a tener un mayor número de tráfico. Entonces, estamos conversando con la ciudad y ya hemos pedido señalamientos en las calles con respecto a esto. Y estamos teniendo colaboración con la ciudad de Linwood para abordar señalamientos en este área. Y yo creo que esto ayuda un poco más para atender esta información. Gracias, Dr. Crossway. Ahora voy a ver si alguien quiere dejar alguna pregunta o escribir una pregunta en el chat. Y quiero recordarles que si surgen preguntas después, sé que ahorita es mucha información o se les puede ocurrir alguna pregunta, también pueden enviarlo a este sitio, meetingquestions.org. También tendremos otra sesión esta noche a las seis de la noche y la liga para esta reunión de Zoom se encuentra en nuestro sitio, meetingsquestions.org. Otra pregunta para el próximo año que si habrá opción de aprendizaje virtual. Doctora Dinkins, ¿puedes contestar? Doctora Dinkins, ¿puedes contestar? Sí, cuando terminemos con la encuesta, hemos hecho dos hasta ahorita y haremos una tercera para pedirle a los padres para saber qué es lo que quisieran para el año 2021-2022. Como dijo el Dr. Crossway, tenemos una academia virtual y no tenemos planes para cerrar esto. Entonces, esta opción virtual seguirá estando disponible para el año que entra. Gracias, doctora Dinkins. Gracias, doctora Dinkins. Y parece que las preguntas para esta sesión, quiero agradecerles a todos por acompañarnos. De hecho, veo otra pregunta. Doctora Dinkins, ¿será para todos los niveles? Para todos los niveles. Sí, TK para hasta 12, pero virtual será para TK hasta el grado 12. Ok, muchas gracias. Gracias. Y nuevamente, pueden ver aquí la opción de correo electrónico, Meeting Questions at MyUSD.org. Es una opción para ustedes y habrá otra sesión el día de hoy a las 6 de la tarde. Le regreso la palabra al Dr. Crossway. Gracias nuevamente por acompañarnos y nuevamente, esto está siendo grabado y estará disponible en nuestro sitio web. Es mucha información y queremos estar seguros de que los estamos escuchando a través de esta encuesta. Aquí tienen esta liga a la que pueden enviar más preguntas. Y por favor, contacte a cualquiera de nuestros directores. A nosotros, estamos aquí para apoyarlos y queremos seguir escuchando de ustedes, sus opiniones, colaborar con ustedes a medida que hacemos la transición para asegurar que los estudiantes y nuestro personal estén seguros. Y seguiremos mandando esta información actualizada a medida que esté disponible. Entonces, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Les agradecemos y les agradecemos su apoyo y que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.